hola qué tal bienvenidos aquí cocina de la nantle el día de hoy vamos a preparar una sopa fría de rotini esta sopa fría la pueden preparar de codito o de pluma así es como tal se pide pero en esta ocasión me gustó comprar rotini más o menos está entre 17 y 20 pesos lo que equivale a medio kilo les repito pueden hacerla de codito o de pluma bien vamos a ver a presentar los ingredientes en dos etapas una que es la primera para la cocción de nuestra sopa y posteriormente enlistaremos los ingredientes que es para la preparación de todas maneras ya saben que los ingredientes aparecen en la descripción bien para poder cocer nuestra sopa vamos a necesitar un trozo de cebolla no muy grande nada más lo que equivale si se dan cuenta el tamaño del ajo más o menos de ese tamaño sería la cebolla dos dientes de ajo una hojita de laurel una cucharada sopera de aceite sal al gusto y dos litros de agua bien para empezar vamos a poner en la estufa una cacerola con nuestros dos litros de agua y los le vamos a poner a fuego alto ahí mismo le vamos a integrar lo que es el pedazo de cebolla la hojita de laurel los dos dientes de ajo sal al gusto que yo voy a ponerle una cucharadita y media queda a gusto de cada quien y le vamos a agregar la cucharada de aceite esto tiene que hervir para poderle integrar nuestra sopa la cucharada de aceite sirve para que no se pegue entre sí cada uno de los este tornillitos ajá bien vamos a esperar a que hierva miren ya soltó su primer hervor ya es momento de vaciar nuestra sopa miren vean la forma que tiene como tornillito y quedó perfectamente cubierta ya soltó lo que es su esencia la cebolla los ajos y la hojita de laurel con la primera hervida ahorita va a hervir junto con la sopa tenemos que dejar a que se cosa la sopa a una este al gusto de uno puede ser que esté bien cocida o un poquito durita todo depende del gusto de ustedes pero vamos a esperar a que se cosa nuestra sopita bien miren ya está la sopa cocida a como yo a mí me gusta ajá no muy dura no muy suavecita porque todavía la vamos a manipular con los ingredientes para la preparación bien ahora lo que sigue es escurrirla la vamos a vaciar en una coladera para que se escurra perfectamente bien bien miren ya la vacié ya se está escurriendo en este colador para que quede más firme si para la hora les repito de manipularla no se nos rompan los tornillitos si vamos a esperar a que escurra perfectamente y le vamos a retirar posteriormente todas estas cositas ajá que son la hojita de laurel y la cebolla y hay que encontrar los ajitos vamos a esperar a que se escurra bien en lo que se escurre nuestra sopa ya prácticamente se está escurriendo bien vamos a enlistar los ingredientes ya para la preparación de nuestra sopa bien para eso vamos a necesitar una taza de crema sí ácida lo que equivale a medio litro prácticamente vamos a necesitar tres cucharadas de mantequilla o margarina la que ustedes tengan vamos a necesitar otra cucharadita de aceite y para esta cantidad de sopa yo estoy necesitando cuatro rebanadas de jamón ustedes pueden ponerle menos o no le pueden poner o le pueden poner más por así que queda a gusto de cada quien vamos a necesitar pimienta y queso molido bien vamos a picar nuestro jamón en cuadritos ajá para poderlos integrar perfectamente vamos a picar nuestro jamón en cuadritos así como están y los tratamos de separar lo más posible para que a la hora de que se integren se separen todos bien ya tenemos en la estufa una cacerola que la estamos calentando vamos a poner lo que es nuestra mantequilla ya está calentito y de preferencia a fuego bajito vamos a esperar a que se derrita ajá lo más posible pero ahora le integramos lo que es la cucharadita de aceite ¿para qué? para que nuestra mantequilla no se nos queme ajá y les repito a fuego bajo para que sea lenta la cocción y nos dé tiempo de que se derrita bien la mantequilla y a su vez la ayuda el aceite que le pusimos ya se derritió nuestra mantequilla y ahora le vamos a agregar nuestro jamón ajá le vamos a dar una pequeña freirita para que siente su saborcito y no se pase tan, tan, como podría decirles como crudo que no está crudo pero esto va a ayudar a que se sazone un poquito nuestro jamón ajá bien, ya se frío tantito nuestro jamóncito y ya se integró ahora le vamos a vaciar nuestra sopa todo es a fuego bien, ya vaciamos ya estamos integrando sin mover mucho para no tronar nuestros tornillos ajá todo a fuego bajito bien, ya está integrado y ahora lo vamos a sazonar con un poco de pimienta les repito queda a consideración de ustedes la cantidad o incluso si quieren ponerlo yo les sugiero que sí porque le da un troquecito bien bien sabroso le movemos tantito para poder ponerle a lo de abajo con mucho cuidado para no romper los tornillos le volvemos a poner pimienta a nuestra sopa bien ya, ya vamos a esperar un poquito nada más así es ya está con eso y ya es hora de integrar nuestra crema vamos a esperar a que se integre un poquito bien ya se integró nuestra pimienta ahora queda también a gusto de ustedes y si le agregan otro poquito o sea yo ya lo probé y nada más le falta un toquecito bien ya está no le muevo ahorita para la sal porque le voy a agregar la crema y les repito lo que menos podamos manipularla mejor entonces ya ahorita que le integremos la crema la movemos y ya se integra junto con la poquita sal que le puse ajá nuevamente hago un café que sea a fuego bajo porque ya está cocida nuestra sopa ya nada más lo que estamos ayudando es este que se integren todos los ingredientes vean esta sabrosa crema metemos en la orilla y jalamos así en medio ajá vean para cuidar nuestra sopa ajá así no la tronamos y dejamos y dejamos que se integre perfectamente nuestra sopa por las orillas ajá vean bien ya que está integrado vamos a dejar que se enfríe totalmente para poderla servir ajá seguimos integrando de tal manera que la crema se incorpore todavía hay pedazos donde está completa nuestra crema otra sugerencia es que si ustedes la sienten muy suavecita que digan es que no se ha cocido quiero que se cosa más no porque eso también nos va a este nos va a ayudar a que esté resistente para la última preparación de todas maneras ahí ya poco a poquito con la con lo calientito de cada este de cada etapa de que se integren los ingredientes se va a terminar de cocer lo importante es que no se truene ajá volvemos a ver ajá ya está mire ya está lista apagamos apagamos y dejamos que se enfríe por completo bien ya se enfrió la sopa ya la serví en nuestro plato por último le vamos a agregar un poco de queso molido ajá esto es opcional esto es por si lo quieren o no ajá y también opcional el queso que ustedes prefieran yo ocupo este porque es muy práctico parmesano ya este rallado o molido bien ahora es momento de preparar nuestra sopa está riquísima en su punto no cruda no sobrecocida todos los ingredientes se saben aquí en el paladar bien bien sabroso que está y bien fácil de preparar bien sabrosa yo les invito a que lo compartan la preparen se suscriban y espero su like ahora este quiero agradecer a todos los suscriptores así como las personas que ven los videos compartanla les va a gustar mucho y sencillito y fíjense que otro detalle para los niños es muy muy sabroso si yo les invito a que la preparen les va a encantar y fría ahorita que también ya se viene el tiempo de calor va a quedar en su punto yo les agradezco espero este se suscriban y nos vemos a la próxima muchas gracias